Bueno, acá estamos en la ciudad de Cañuelas, un ciudadano como todos que en algún momento hizo radio de música tropical, nada que ver con esta problemática que vamos a plantear hoy estamos acá en la esquina del Banco Provincia de Cañuelas, Libertad en la calle Libertad, todos conocen ya esta famosa esquina a 20 metros tenemos el registro civil de Cañuelas, acá lo pueden ver estamos más o menos, no tenemos bien la hora, pero más o menos cerca de las 12 de la noche pasamos con mi familia por aquí, de venir, de almorzar y vemos gente sentada en el registro civil de Cañuelas y nos llama la atención, decimos, el registro civil abre a las 8 de la mañana ¿esta gente estará yendo cola realmente para entrar al registro? faltan 8 horas, entonces empezamos a conversar aquí con los ciudadanos de Cañuelas y nos encontramos con gente, está oscuro acá, así que nos van a poder ver, por ahí apreciar muy bien pero, por ejemplo, acá tenemos, van a poder escuchar bien el audio de acá un señor que vino a usted a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde, a las 4 y media escuchen bien, en 18 horas, estamos a las 12 de la noche hace 6 horas este hombre que está aquí, ¿usted es el primero? sí, usted es el primero el registro civil abre a las 8 de la mañana, le faltan 8 horas más estamos de noche, lo pueden ver por suerte hoy una linda noche, que no hace frío está agradable dentro de todo, pero puede tocarte lloviendo, te puede tocar con mucho frío este señor vino a las 18 horas, son las 12 de la noche le faltan 8 horas más para venir a, usted que viene, un trámite de documento claro, claro, un trámite de documento no puede venir porque no puede tomar frío aquí estábamos conversando con ciudadanos que comentan que han venido a las 3 de la mañana no han podido hacer su trámite porque ya no hay número 20 números da el registro civil de Cañuelas así que, no sé, esperemos que esta afirmación pueda llegar a manos de alguien que pueda decir, bueno, qué problemática que tenemos en Cañuelas que tenemos una chica que recién estábamos conversando con ella hola, buenas noches, ¿cómo te va? hola, tenemos un precioso bebé que está a las 12 de la noche esperando en el registro civil de Cañuelas para ser atendido a las 8 de la mañana ¿cuánto tiene tu bebé? un año y medio un año y medio tiene ¿qué trámite venís a hacer hoy acá? tenemos documento es también el documento de documento los otros trámites nos causan problemas documento documento también tenemos vos ya tenés algo encaminado que venís a hacer el documento de él no, el mío el mío y el de mi marido recién me comentás una problemática que habés tenido ah, sí, a él lo está tramitando la partida de nacimiento a los 3 meses como se va un poco se acerca a los 3 meses como iba a completar, iba a tardar un poco más pero acá va al año y medio el gordo todavía no tiene año y medio vos lo venís cuando él tenía 3 meses así que hace más de un año que estamos esperando la partida de nacimiento así que así que bueno en algún momento supongo que me hizo dejar a ver ser en Ennis en la partida de nacimiento sos ciudadana de aquí de Cañuelas sos ciudadana de Cañuelas de Cañuelas de Cañuelas ¿a quién le venís a hacer cola? a las 11 a las 11 11 de la noche ¿tenés cuántas personas adelante ya? tengo 4 4 personas 11 de la noche tenés 4 personas adelante y si venimos más tarde no conseguimos nada por suerte hay una noche agradable gracias a Dios agradezco agradezco y bueno esta es la problemática que tenemos en la ciudad de Cañuelas ojalá que algún dirigente tenemos mucha más gente acá que está esperando ustedes todos estén esperando acá para el registro civil ¿sí? no sé para qué personal soy ciudadana de Cañuelas me llamo Javier Perazo tenemos un grupo musical bueno que es conocido a Cañuelas agrupación Bahía el cual bueno ese Facebook tiene un par de miles de seguidores así que lo vamos a publicar a ese a este video solamente pasábamos vimos gente sentada acá me dice gente que está esperando el registro civil ¿qué? le digo son las las 12 de la noche más o menos le digo ah es imposible a las 8 de la mañana abre el registro civil no y di la vuelta paré y sí hay gente que está esperando el registro civil y acá hay un señor que recién lo estábamos filmando que o sea es lo oscuro porque es de noche y acá está medio asombrado vino a las 6 de la tarde es el primero pero está desde las 18 horas y saquemos la cuenta hasta las 8 de la mañana son tiene que estar el hombre 14 horas 14 horas en la puerta del registro civil de Cañuela para poder conseguir el primer turno me parece que es una locura tenemos un bebé de un año esperando no tengo nada para mí vos hay bebés y criaturas que no son bebé y sin embargo tienen que estar acá yo te digo una cosa yo vengo todas las noches porque yo le saco turno a otra persona esa persona a mí sí me paga pero yo doy estos números que yo hice por mi cuenta por mi cuenta para que no se nos ponen porque yo vine la primera vez le estaba sacando el turno a los chinos la primera vez vine y eran pasadas las 20 personas la segunda vez vine y era las 4 de la mañana al otro día vine a las 3 de la mañana era las 19 ¿qué pasó? conté uno por uno y en la mitad de la cola de los chicos de la cola había 5 chicos haciendo colas al otro día había mamá con criaturas como vos lo decís yo soy una persona a ver que puedo volver al otro día pero las mamás con las criaturas se quedaron sin turno por esos 5 o 6 chicos que trajeron 5 o 6 personas a las 8 o 10 de la mañana entonces ¿cuál es el tema de estos números? esto es para organizarnos afuera y a medida que van entrando no se cola nadie es la única forma que se puede organizar esto se dio mirá se dio se le dio la posibilidad de que entre primero la mamá la mamá con bebés nacidos la mamá con criaturas los chabuelos mayores la mamá embarazada se le dio la prioridad que entre todos se quejaban igual le dimos números del 1 al 20 le dimos números para que vengan al otro día del 1 al 20 repetimos de vuelta los números para que mañana vengan era lo mismo porque el 1 venía a las 10 de la mañana el 2 venía a las 10 de la mañana vamos a suponer que haya un lugar o una oficina acá o en cualquier lado que vos vengas y saquese el número y que te digan usted tiene el número dentro de 20 días a las 10 de la mañana esa es otra de las esa nunca esa no lo había hablado eso significa que vengas a la municipalidad vamos a suponer a la cañuela o al registro civil que haya un escritorio con una persona que te diga bueno mire nosotros vamos 20 números por día 20 números por día bueno hoy bueno usted sacó el número hoy pero usted recién va a venir tiene el número 3 el día no sé 8 de mayo aproxima vengase a las 8 de la mañana tiene el número 3 ¿cómo lo hacen 6? ¿así lo puede poner por internet? ¿puede ser? sería algo que sería adecuado ¿o no? ¿que debería no ser un día? sería bueno que puedan poner las condiciones necesarias en un día no por supuesto pero una por lo menos ¿sabes aquí que tenemos pedido? ¿que sea pedido? por eso sabemos que tenemos un pueblo tenemos un pueblo que ya tiene ¿cuánto? 45.000 habitantes por lo menos sí pero estamos en crecimiento no tan solo en el pueblo se tiene que ver la cantidad de gente como está creciendo sí sino en lo que es banco en lo que es policía en lo que es registro civil eso también nos representa como ciudadanos eso es lo que a nosotros nos muestra como ciudadanos pero por lo menos que se yo plantear aunque sea una solución provisoria aunque sea recién había alguien aquí que recién había alguien acá que tenía alguna cierta autoridad como para poder hablar en un diario pero te digo algo este señor acá muestra la gente que está no está le pregunté si podíamos filmar me dijo que sí se fue y acá tenemos testigos y el señor Pablo Weiss de un diario de acá no está se fue me dijo ¿podés hablar? le digo ¿podés? sí no tengo ningún problema porque no tengo problema con nadie no está se fue no hay más palabras bueno no está se fue tiene autoridad podría hablar es un peso y no hago pero bueno pero porque no hablamos estamos aquí bueno ojalá mejor hecho yo como ciudadano pero por ejemplo yo estoy trabajando como cualquiera pero ustedes en este caso una persona como usted ciudadano común y corriente que tranquilamente podría estar muriendo en su casa no se preocupen organizar esto yo no quiero ser lo mismo estamos hablando que tiene que venir a organizar no circula nadie estamos hablando que tiene que venir a organizar un ciudadano un ciudadano un ciudadano para que la mamá no sufra por la criatura ojalá ojalá que que se quedara en la casa que se quede el marido en el lugar de ese pero que le echa se quede con la criatura ojalá que podamos llegar a un puerto ojalá que con esto podamos tener un poquito de suerte lo que subo como ciudadano le contabiliza que voy a tratar de difundirlo yo no se subo como ciudadano como quien sea que sea no lo pudimos hacer nosotros con el ciudadano de acá de Cañuela con la televisión con la radio no se pudo hacer y bueno pero por lo menos que la gente por ahí hay gente que viste que ahora las redes sociales está muy de moda como quien dice que se vayan a enterar ¿dónde dormís vos? acá aquí duerme esta señora que viene a hacer turnos duerme acá fíjense le vamos a poner más a la luz duerme acá en este cartón en un cartón ¿dónde esta señora? de terror chicos muchísimas gracias y bueno y suerte gracias